Bienvenidas rancheras y rancheros, seguimos con los resúmenes de este western moderno que cada vez se pone mejor. Así que preparen sus monturas, súbanse a sus caballos y cabalguemos juntos hacia el episodio 2 de la temporada 4 de Yellowstone. ¡Póneme la intro! Arrancamos con John caminando súper dolorido por el rancho mientras mira el amanecer. Después se prepara su montura y se sube a su caballo. Bueno, no se sube porque parece que se le abrieron los puntos. Solo un poco, un poquito. Pero bueno, este es John Datton así que va a tratar de subirse igual. Que puede ser que esto salga mal y me caiga delante tuyo. Solo quiero avisarte que no es tu culpa. ¡Ay, no es tierno! Ahora sí, logra subirse con mucho dolor y se va la goma en su caballito. Casey lo ve y decide seguirlo. Hasta una fuente termal natural del rancho, donde John está retozando re tranquipanchi. Que el médico dijo que no podías montar todavía. Que a vos también te dispararon y estás cabalgando. Que solo me dispararon dos veces. Que entonces ganaste el premio por ser el menos disparado. Que si volver a montar y tirarme en esta terma me matan, que así sea. Enterrame donde me encuentres. ¡Pará! Que si te encuentro muerto te voy a enterrar al lado de Lee y te voy a decir, te lo dije. Ahí nomás Casey se mete en las termas con John y por su cara parece que también la necesitaba. Obvio. Que la gente viene a sanar acá desde hace años. Después de este encantador vínculo entre padre e hijo, se ponen a charlar de lo que realmente nos importa. ¿Quién es el responsable del atentado? John le dice que Beth cree que fue Jamie. Pero Casey le pone un poco de sensatez a este asunto. Que Jamie no le vendió la tierra al proyecto del aeropuerto, sino que la alquiló. Y lo hizo por vos, para que puedas conservar el rancho. Los asesinos no buscan la aprobación de sus víctimas, papá. Jamie no fue. Tiene razón. Que entonces vamos a pedirle que te dé los permisos de registro para perseguir a los sicarios que nos quieren matar. Y para probar su lealtad. Sos un hombre bueno, Casey. Pero a veces los hombres buenos tienen que hacer cosas malas. Eso no cambia a quien sos. Que qué pensás hacer? Que vamos a matarlos a todos. Tengo miedo. Corte A. Jamie comprando un rancho. ¿Qué? Sí, gente. Se compró su propio rancho. Con caballos, vacas, tractor, muebles. Todo, todito, todo. Un rancho donde va a vivir con el siniestro de Garren Randall. Que es hora de crear tu propia sombra y dejar de vivir en la de otro. Nos vamos al terreno donde están por construir el aeropuerto. Los obreros están cachín, cachín, trabajando cuando de pronto... Que encontré un cráneo. No, gente. ¿Será el cráneo del cadáver que enterraron los nativos americanos en el flashback de 1893 del episodio anterior? Claro que sí. Obviamente que esto es un gran problema para Market Equity. Así que Carolyn Warner, la directora ejecutiva de la empresa, llega a Montana para ocuparse del tema personalmente. ¿Qué carajos pasa en este lugar? Hay explosiones y atentados en pleno día. Que la violencia contra los datos no tiene nada que ver con nosotros. ¡No te creo! En fin, cuestión que Alice Steel le explica que lo del cráneo puede frenar las obras en el lugar hasta que se establezca la antigüedad y valor arqueológico de los restos y se los retire sin dañarlos. Que ni en pedo podemos esperar tanto. ¿Y qué hace Carolyn? Se va a hablar con Redwater, que ya le armó tremendo carnaval de protesta en el lugar de los restos. Que te propongo financiar la construcción de tu casino y vos me dejas seguir adelante con la construcción del aeropuerto. Bastante interesante. Esto le viene re bien a Redwater, que necesita traer dinero a la reserva. Así que le dice a Warner que lo va a pensar. Y cuando Carolyn se está yendo, que no puedo esperar a pavimentar todo este lugar. ¡Qué desgraciada! Volvemos al Yellowstone, donde tenemos de visita a Travis de vuelta. Sí gente, el personaje interpretado por Taylor Sheridan, el creador de este maravilloso universo, vuelve al rancho. ¿Por qué? Porque John tiene una brillante idea de negocios. Compró un montón de caballos re caros y lo contrata a Travis para que los entrene y forme un equipo de jinetes que los muestre en competiciones. Que te voy a llenar el escritorio de cheques, John. 10 puntos. John está re contento con esta movida, pero Casey tiene sus dudas. Que quiero que cuando la gente piense en caballos, piense en el Yellowstone. Que no podemos darnos el lujo de hacer esto. Que no podemos darnos el lujo de no hacerlo. En esta tiene razón. Y ya que está en Montana, Travis aprovecha para darle una montura nueva de regalo de compromiso a Rip. ¿Qué cómo te enteraste, basura? Que cuando una mujer sale del mercado de solteras, recibo un mail para sacarla de mis contactos. Lo que sigue es una muestra impresionante de lo que saben hacer Travis y su gente. Hacen de todo y lo hacen bien. Enlazan novillos, cercan terneros. No sé qué es esto, pero estoy viendo a caballos bailar. Y Travis y su gente son los dioses de esta danza. Wow. Seguimos con Beth. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal. Que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Seguimos con Beth reuniéndose con sus antiguos empleadores de Schwarz & Meyers. Para discutir su paquete de indemnización. Que te hice ganar una fortuna y cuando mi familia estaba luchando por su vida me dejaste sola. Que Schwarz & Meyers es dueño de todas las tierras al norte del Yellowstone. Te recomiendo que te retires antes de que sea demasiado tarde. Y no pelees con el oso más grande. Que sos el copropietario. Te recomiendo que leas la letra chica y que te jubiles antes de que te haga pelota. Yo soy el oso más grande. Corte a Jimmy recibiendo el alta en el hospital. Que bien. Pero va a tener que usar una prótesis ortopédica durante mucho tiempo. Que mal. Igual va a poder dejar la clínica y volver al rancho con sus amigos. Que bien. Pero en el rancho va a estar John. A quien le prometió que nunca se iba a subir más a un caballo de rodeo. Ya está. Estás en el horno. Y si Jimmy, que mal te veo. Mientras tanto. Ben regresa al rancho y se encuentra con el Sheriff Haskell. Y una pequeña sorpresa. Carter fue arrestado por robarse un destornillador. Y le dijo a la policía que ella era su tutora. Que si no es verdad lo mandamos a cuidados infantiles. Que qué futuro tienen. Que lo mejor que le puede pasar es irse a dormir y no despertarse. Duisimo. ¿Y qué hace Ben? Se lo lleva a vivir con ella y Rip. ¿Y vos quién sos? Que me llamo. Que no me interesa. Pará. ¿Que quién es el pibe? Que sos vos. Hace 20 años. Si no lo querés, decíle que se vaya. Que andate de mi casa. Chau. Ay, no. Mi parte el alma, Carter, gente. Rip le dice que empieza a caminar y no vuelva. Pero al toque se arrepiente y lo va a buscar. Le da de comer y lo deja dormir en el cuarto de herramientas. ¿Que dónde hago, pichín? Que acá tenés. Divino todo. Hermoso. A la mañana siguiente lo despierta y lo hace subir al auto. Que solo quería una oportunidad. Y no te la pienso dar. ¿Por qué esa maldad? Rip lo baja del auto en el miedo de la ruta y se va a la goma. Pero bueno, Rip es lo más, gente. Así que al toque se arrepiente. Que escúchame bien. La vida no le da segundas oportunidades a la gente como vos. Así que pedime otra cosa. ¿Que me das trabajo? ¿Que sabés montar? ¿Sabés enlazar? ¿Que no? Ay, Dios mío. Pero este es el episodio en el que vemos que Rip también podría haber sido un buen padre. Así que, aunque se resistió con todo, al final no puede evitar darle una oportunidad a Carter. Que si te atrapó robando, te vas. Te quedó claro. ¿Y de qué va a trabajar Carter? De limpiador de establos. Lo mismo que hacía Rip cuando llegó. ¿Que cómo te llamás? Que Carter, pero me dicen gordito. Que no sos gordito. ¿Dónde está tu papá? Que contaminando la tierra donde fue enterrado. Que jaja, es igual a vos, Rip. Todos nos dimos cuenta que sí. Al toque, Rip le enseña a Carter el trabajo de la caballeriza. Que la caca en la carretilla, el heno en la carretilla, todo a la carretilla. ¿Qué? ¿Y cómo limpia los establos? Que entras, sacas la caca y cerras la puerta. En ese momento llega Jimmy, rey Optimus Prime, llevando puesto todos los aparatos ortopédicos posibles. Ahí nomás, Johnny Rip se le van al humo. Que no cumpliste tu palabra, Jimmy. Que lo siento, señor. Que estoy cansado de tener razón. Que no me despida, por favor. Entonces, John le dice que así como está, no le sirve para nada. Pero que a diferencia de él, él sí va a cumplir la promesa que le hizo a su abuelo en el primer capítulo de la serie. Y ya me cansé de intentar convertirte en un hombre. Le voy a dejar ese trabajo a alguien más. ¿Y a quién, gente? ¿A quién? Cuéntamelo ya, dímelo ya. Que cuando Travis se vaya, te vas con él. ¿Qué a dónde? Que a donde se inventaron los vaqueros. Si esta gente no te convierte en vaquero, entonces no estabas destinado a hacerlo. Si, gente, en este momento, Taylor Seridan está plantando la semilla de ese spin-off que todos estamos esperando. Jimmy se va al rancho Four Sixies y que sea lo que el Dios de los Caballos quiera. Y antes de pasar otra escena, les cuento que durante esta charla tenemos otro indicio para armar el árbol genealógico Datton. Cuando Jimmy le cuenta a John que no siente los dedos de los pies, John le revela que en un momento de su vida, su abuelo perdió una pierna. Corte A, una escena cortísima en las barracas donde vemos a Walker ir a Dami reacaramelados mientras Eloy los mira súper celosos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Seguimos con Rip, taladrándole la cabeza a Carter. Que te voy a enseñar un truco para no desperdiciar esta oportunidad. Nunca creas que te la amaneces, porque nunca te la vas a amanecer. Que nunca, que nunca, nadie se la perece. Uf, qué manera que tiene Rip de conectar con Carter, gente. Me mata, me mata, me mata. Después de esta charla bastante creepy, Rip y Carter almuerzan junto a Bette y la escena es tan tierna pero tan discordante con lo que veníamos viendo hasta ahora que es increíble. Las miradas de Kelly Rayleigh son todo en este momento. Siento que Bette y Rip se recontra merecían formar una familia, gente. Al día siguiente, Carter llega tarde a la establo justo cuando John se está yendo a su baño termal como al principio del episodio. Que estoy en problemas, Rip me dijo que tengo que ser el primero en llegar. Que yo no cuento, no estoy trabajando. Entonces Carter le abre la puerta de la caballeriza y John se sube al caballo. Esta vez con menos dolor. ¡Vamos! Que tranquilo, fuiste el primero. Eso es una buena señal. Que Rip me dijo que el secreto para trabajar acá es pensar que no me lo merezco. Que nadie se lo merece. Pero todos intentan lograrlo igual. Y el episodio termina con John cabalgando hacia el horizonte y Carter mirándolo con una sonrisa antes de irse a trabajar. Y listo. Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.